hola amigos y suscriptores de macatec yo soy macarena y el día de hoy te voy a enseñar a cómo quitarle el fondo a tu fotografía de manera profesional y rápido con tu teléfono android con una muy pero muy buena aplicación así que ya sabes que es lo primero que tienes que hacer suscríbete obvio suscríbete bueno aquí estoy en mi teléfono y voy a hacer esto junto con ustedes ok lo primero que tengo que decir es que la aplicación se llama automatic background changer o si no cambio de fondo me parece también se puede encontrar en la play store pero en cualquier caso tienen el enlace en la descripción de este vídeo vamos a entrar a la aplicación este es súper pero súper fácil de utilizar ok bueno lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar una foto por ahí como ven ya hay una imagen modificada voy a elegir la foto y la voy a seleccionar si no también podemos tomar una fotografía instantánea directamente desde la cámara o aquí podemos acceder más concretamente a las carpetas de nuestra galería yo por ejemplo voy a utilizar esta fotografía me parece bastante divertida para esta ocasión la vamos a dar en siguiente podemos rotarla voltearla incluso ok aquí la aplicación hace su trabajo quite de fondo pero perfecto perfecto ven como quita realmente el fondo bueno aquí ya puedo incluso mover la imagen si quiero la puedo agrandar achicar e incluso yo puedo darle más perfección a los bordes si no me gusta ok por ejemplo lo que me aparece en fondos aquí de manera preseleccionada y predefinidas digamos por ejemplo aquí yo en parís imagínense una fotografía así es bueno si no quieren utilizar ninguna de estas fotografías preseleccionadas por supuesto pueden acceder directamente a su galería y buscar la imagen que quieran y por ejemplo puesto esta estupidez que es donde está mi gatita ahí con un plato de comida en la mesa y aparezco yo ahí por ejemplo pueden poner la fotografía que ustedes quieran o elegir una de las que les selecciona este esta aplicación si por ejemplo en este caso ya se dieron cuenta el recorte del borde de la imagen o de la persona en primera en primer plano es súper pero súper bueno la verdad y si quisiéramos perfeccionar aún más por ejemplo ahí se ve un poquito de blanco no es cierto entonces nos vamos al dedito podemos acá invertir el lápiz ya sea que sea para quitar o agregar si yo por ejemplo pinto por acá con el dedo voy a agregar parte de la imagen de antes a cierto de la que se borró no se voy a invertir el dedito y por ejemplo estaríamos borrando ahí me pase de verga porque me casi que me corte la cara entonces bueno aquí aumentamos el grosor o no del pincel aquí por ejemplo yo puedo agrandar o achicar más el recorte que para que quede aún más perfecto aún más apretado según sea nuestro gusto y por ejemplo con el otro podemos darle un difuminado mejor en este en este en la segunda opción aquí podemos incluso jugar con el formato está en modo automático podemos cambiarlo ok como ven se puede modificar sin ningún tipo de problema lo dejamos en automático y con mi carita aquí podemos directamente compartirlo o ya derechamente descargar la imagen y se guardó nuestra fabulosa creación y así y así de súper rápido es quitarle los fondos a una fotografía a alguien en primer plano de manera rápida y profesional súper pero súper conveniente la aplicación de verdad así que como ven es una aplicación demasiado demasiado completa muy pero muy fácil de utilizar se las recomiendo 100% tienen en la descripción el enlace directamente dirigido a la play store desconozco si esta aplicación también está para los dispositivos de ios de iphone tendrían que buscarlo ok en este caso va más orientado para el tema de android así que ahora sí espero que les haya gustado este vídeo y como siempre no olvides dejar tu like con tu manita arriba te invito a que te suscribas al canal y que me compartas en tus redes sociales además recuerda que puedes seguirme en facebook como macatec y twitter e instagram como macca y un bajo tec nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima